El promedio anual de visitantes de la zona arqueológica de Tulum la colocó el año pasado en el segundo sitio más visitado de la República. El primero fue Chichen Itza y el segundo Teotihuacán, pero este promedio de alrededor de 3.000 personas durante 2010 ha bajado ligeramente en los meses que corren de este año para caer al tercer sitio, rondando los 2.500 turistas por día, e incluso menos durante esta semana, una cifra que ha sido declinada por confirmar por los administradores del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Tulum, pero que refieren también los vendedores de la plaza comercial, quienes agregan además que los visitantes son menos inclinados por adquirir artesanías de gran valor y solo optan por los pequeños recuerdos. El momento está muy bajo, está un 10 o un 15% de la porción que es en la época de vacaciones, disminuyó considerablemente y esperamos que repunte ahora en vacaciones otra vez, es la esperanza como siempre, vivir con la esperanza. Ya ve que ahorita viene época de huracanes, mes de septiembre, época muy baja que viene, septiembre y todo eso, y estos meses que estamos son muy bajos también. ¿Qué es lo que más compra el turismo ahora para ustedes? Ahorita nada más son cosas como souvenirs, cosas pequeñas, lo recuerdo nada más, porque ya no son personas adquisitivas como años atrás, eso es lo que están comprando ahorita, recuerdo. En la plaza comercial artesanal de los comerciantes locales existen dos plazas, una de ellas manejada directamente por grandes mayoristas de agencias de viaje, existen 71 locales, pero menos del 50% permanecen abiertos desde años atrás, producto de las bajas ventas y la aparición de la plaza de los grandes mayoristas. De ellos dependen alrededor de 500 familias.